¿Qué es el dinero negro? El dinero negro o dinero B, es el término empleado para referirse al dinero obtenido de forma ilegal o que no se declara a las autoridades de impuestos. Esto significa que la ganancia proviene de actividades como el tráfico de sustancias ilegales, el blanqueo de dinero, el trabajo por debajo del salario mínimo, el fraude financiero, la evasión de impuestos, el soborno y la corrupción. El dinero negro también se conoce como dinero sucio y se puede usar para financiar actividades ilegales. Este no se registra en la economía y, por lo tanto, no contribuye con ningún impuesto ni contribución. Esto significa que el dinero negro no está disponible para el gasto público, como el desarrollo de proyectos de infraestructura, educación, salud, etc. Esto crea una desigualdad entre los que obtienen el dinero negro y los que no, y afecta a la estabilidad de una economía, ya que el dinero negro generalmente se usa para la especulación financiera y la inflación. En muchos países, el dinero negro también es el principal medio de pago en el mercado negro, donde se comercializan productos ilegales o que no están regulados. Además, suele estar muy concentrado en algunas áreas y esto puede dar lugar a situaciones de desigualdad y pobreza. Como producto de la evasión de impuestos, el dinero negro puede suponer un problema para su propietario, puesto que es un indicio claro de un posible delito tributario, y debe tratar de ocultar a Hacienda su existencia, evitando, por ejemplo, las entidades bancarias y gastándolo en bienes que no dejen rastro fiscal. Como producto de actividades ilegales, el dinero negro puede ser un indicio de dichas actividades, la persona tiene una riqueza que no puede explicar. En estos casos, al procedimiento mediante el cual el dinero negro se hace pasar por dinero obtenido legalmente se le denomina blanqueo de capitales, y su objetivo es hacer que ese dinero tribute y figure oficialmente como procedente de una actividad lícita.